Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy va a jugar... ¡Ay! Argentina contra Croacia, la puta madre ¿Sabes qué? Me vienen diciendo Che, estás cagado, estás cagado Y no, la verdad... A ver, a ver, a ver Cagado no estoy, miedo no tengo Obviamente no me gustaría perder Y la realidad es que Croacia es una selección de la hostia Es una selección muy buena, de la puta madre ¿Por qué dije la hostia? Este... Nada, es una gran selección Croacia Y la verdad es que no... No sé cómo va a salir este partido Obviamente quiero quedar en mi selección Apuesto todo por mi selección Dejo todo por mi selección Pero quiero dar este mensaje antes que arranque el partido Ganen o pierdan Ganen o pierdan Yo los voy a bancar igual porque... Nada, porque realmente siento que esta selección por fin me siento representado por mi selección O sea, ponen huevo, juegan Hacen lo imposible por ganar Y eso es lo que yo quiero Quiero que dejen la vida en la cancha Y es lo que estoy notando que están dejando Dejan la vida en la cancha, chicos Así que ganen o pierdan Yo los voy a bancar igual Pero a lo mejor si ganan porque quiero ganar la Copa Mundial Claro que sí Así que nada Amigas, amigos Vamos con la nueva Viva Reacción del Puntual Concha del Pato Ay, la concha Por favor Muy bien eso Muy bien eso La puta madre La reconcha del Pato Vamos Que larga Que larga Que se la mandaste Hermano Uy, la puta madre La puta madre Vamos Ya te iba a putear Julián Que no te levantaste Ya te iba a putear Que no te paraste La concha de la vaca Muy bien, Julián Muy bien, Julián Vamos, gallinita Vamos Vamos Ay, no lo puedo creer, boludo Boludo A ver, no lo puedo creer, boludo Puedo estar temblando O sea, estoy No sé si estoy cagado Pero Corazio está jugando muy bien Y Y la verdad es que A Argentina la veo como que quiere Pero no arranca Quiere pero no arranca Y de repente se mandó Y no me quise ilusionar, boludo Mirá que bien Que buen pase Claro Sí, pero igual Podría haber sido corriendo Podría haber sido corriendo, Julián Podría haber sido la jugada, Julián Por favor, Leo 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 Estuvo, Leo Estuvo, Leo Por favor, te lo pido, Leo Por favor, te lo pido, Leo Adentro Adentro ¡Gol! 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 ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Qué calidad, papá! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí, Leo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Falta mucho todavía! ¡Falta mucho todavía! ¡Falta mucho todavía! ¡Uf! ¡Casi se lo agarra, boludo! ¡Casi se lo agarra! ¡Va! ¡Un cañonazo le mandó! ¡No! ¡Pero le adivinó la punta, boludo! ¡Me estás jodiendo la concha! ¡El pato! ¡Claro! ¡Le pegó con todo! ¡Pero se lo adivinó! ¡Ay, Julián! ¡Se la mandaste muy fuerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sos gigante, Julián! ¡Julián! ¡Sos gigante, Julián! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Sos enorme! ¡Enorme! ¡Sos! ¡Sos enorme! ¡La reputa madre! ¡¿Por qué sos gallina, Julián? ¡¿Por qué?! ¡Dios! ¡Dios! ¡Te lo puedo creer, boludo! ¡No te lo puedo creer! ¡La carrera que te hiciste, hermano! ¡La carrera que te hiciste! ¡La carrera que te hiciste! ¡Increíble! ¡Increíble, Argentina! ¡Dios! ¡Dios! ¡Te amo! ¡Dios! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Es como el del Diego! ¡Como el del Diego! ¡Dios! ¡Qué animal que sos! ¡Qué animal que sos! ¡Qué animalito! ¡Animal! ¡Animal! ¡Gallina! ¡Animal! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gallina! 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 ¡ loco la verdad que no lo puedo creer o sea no es que no lo puedo creer es así lo recreo apoyo a mis selecciones 100% estoy muy emocionado muy emocionado porque croacia planteó un partido muy difícil muy fuerte de hecho si el partido difícil el segundo tiempo va a ser horrible creo que no voy a poder respirar pero gracias a estos dos goles este nada debe estar más tranquilo gracias álvarez la verdad que no puedo creer no te puedo creer la verdad es una china con mucho huevo y me encanta que estés en mi selección argentina y nada bueno el gol de penal de mes y también todo mérito de este muchacho entonces me pone muy feliz estoy muy contento estoy muy feliz pero tampoco quiero que se me suba la cabeza porque ya sabemos lo que pasa argentina le gusta sufrir muchachos así que no no voy a spoilear nada no quiero decir más nada estoy contento sanoriza oreja oreja me abrir una cerveza y espero que en el segundo tiempo salgamos más fuerte y tengamos mala plata porque realmente no tuvimos mucho la verdad tuvo más croacia croacia arma triangula las jugadas de una forma increíble increíble tiene un muy buen equipo muy buen centro campo tiene jugadores de puta madre entonces es un un re desafío bueno ahora chicos es una semifinal es como si fuera una final esto o sea más allá de que cada partido en el mundial son finales porque todos van a jugar a matar o morir pero nada igual estoy muy contento mi selección y la banco al mil al mil por mil chicos los amo gracias por representarme también y vamos a ver qué pasa en la segunda parte la puta madre la reputa madre los remis parió vamos vamos Leo vamos Leo vamos Leo vamos Leo gol 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 si ahora si que lindo gol que lindo gol gol que gol como gol vamos Leo carajo mensaje felicitando me pongo mira cómo entró al área el hijo de puta se metió al área a que no voy a entrar que no voy a entrar le dijo, mira como entra y mete un pase de gol, boludo que increíble vamos 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 argentina, carajo vamos 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 para el hijo de remil el periodista hace forro que tira, mala leche mala leche, mala leche son mala leche, y cuanta gente mala leche que hay en este puto mundo y la re puta madre, a ver yo no te digo que tenés que hinchar por Argentina porque tenés que hinchar, me da igual hinchar porque vos quieras, no tenés mala leche tirar mala leche es de hijo de puta es de hijo de puta y de mediocre tirar mala leche es de mediocre y son mediocres todos ustedes hijos de puta todos los que hablaron mal, claramente los que hablan bien, los que no hablan, los que no se meten los que dicen, bueno, a mi no me interesa mucho el fútbol, que se yo, o sea a ver, da igual y no solamente en el fútbol sino en cualquier disciplina en cualquier cosa que hagas de la vida para qué tirar mala leche para qué esa energía negativa es porque sos un ser de mierda porque sos un una víbora un reptil ni tampoco porque la víbora ¿de qué tiene la culpa? la víbora no tiene la culpa de nada vos sos una porquería humana sos una porquería humana y te va a ir muy mal en la puta vida y te solamente habrá ido tan mal seguramente para que seas así de amargado y de sorete pero no importa Argentina está en la final chicos, no lo puedo creer en realidad sí lo puedo creer porque lo vengo diciendo desde el día 1 miren ahí tengo la prueba lo vengo diciendo desde el día 1 vamos a ser campeones mundiales ¡sí! ¡sí! ¡dios! ¡sí! este y nada bueno me voy a ir a a Madrid a ver la final ¿qué se hace? vamos a ir a Madrid y por ahí y por ahí el lunes me encuentro con ciertos amiguitos que no sé si conocen que tengo un par de días acá en mi canal de YouTube que vuelven de Qatar justamente y por ahí nos cruzamos en Madrid así que nada amigas, amigos gracias por estar acá estoy muy feliz la verdad que este partido estuve bastante tranquilo a comparación de como suelo estar pero no sé por qué hoy jugó la selección jugó distinta si bien creo que porque Croacia tampoco creo que Croacia no tacó tanto no pudo penetrar tanto si bien hubo un momento donde tenían todo el tiempo la pelota ellos tenían todo el tiempo la pelota la verdad es que no sentí como como en otros partidos sí sentí ahora lo que sí sé es que el domingo se juega la final y la final la vamos a jugar contra el otro finalista el otro finalista pasó por un montón de partidos sea Francia sea Marruecos cualquiera de los dos tuvo una competición muy difícil porque realmente el mundial estuvo muy difícil el mundial dificilísimo estuvo a lo que voy es que creo que cualquiera de los dos que gane o pierda el domingo es también un campeón mundial obviamente quiero ganar yo la copa porque la copa es la copa pero a lo que voy es que va a ser un partido muy difícil va a ser demasiado intenso y nada que espero que Argentina gane por el amor de Dios te lo pido Dios te lo pido por el amor de Dios por favor Argentina gana y nada amigas gracias por estar acá si no estás suscrito suscríbete en este momento a mi canal y nos vemos en el próximo partido chau chau jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj